¿Qué se siente que me embaracé de otro, pero lo aburré y usted no supo ni su hijo? ¿Qué se siente que eres bien huevona? ¿Qué se siente que engañas a su hijo? ¿Qué se siente que me gusta tu papá? ¿Qué se siente que a mí me gusta su pareja? ¿Qué? Pero te digo una cosa, que bueno, que bueno, para que sepa mi hijo y te me vas a la chingada de mi casa ¿Qué? 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 ¡No mames! ¡Qué bueno! Pero mira, gracias a Dios, me estoy enterando de todo, para que mi hijo te bote a la... ¿Ya sabes dónde? ¿Ya se enojó? ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Gracias a Dios! ¡Te vas de mi casa! ¡Gracias a Dios! Pues ojalá... Oye, pero ya llevas un año con su hijo, pero entonces pues al parecer le has puesto el cuerno varias veces, pues Sí Porque así la miro enojada, ¿eh? Sí, sí que sí La miro enojada, pero... ¡No! 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 ¡No Pero por algo, mira, por algo, por algo. Pues mira, aquí los dos se miran que están enojadas, pero ¿tú le quieres seguir o no? ¿O ya le damos? ¿Qué se siente? Que su marido me envía mensajes a cada rato. Te lo regalo, me quedo con tu papá. Ya párenle. ¿Ya se robó? Sí. Como estoy viendo, vas ganando tú. Si le dices algo bueno, mejor, para que la remate a lo último, ¿no? Sí. Ánimo. Lo último que tengas ahí guardadito, lo más ahí que tengas escondido. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Que el otro día que usted se fue a Tijuana y yo llegué a su casa y su marido estaba ahí. Bueno, su novio. Y me estaba diciendo un cero de cosas, pero pues, como estoy en miedo y hay el lujo de despreciarlo. Pues usted cree, usted cree que me va a preferir a mí que usted, obviamente. Pues fíjate, te lo regalo, como te digo. Yo me quedo con tu papá por algo, me estás cogiendo a mí. ¡Goles! ¡Tenemos una! ¡Ya se lo juego! A ver, a ver, vamos a ver, porque ellos que probablemente le quieren seguir, dependiendo de la porra, es el que se va a llevar los dos varos. A ver, una porra para la suegra. ¡Una porra para la nuera! ¡Pero dos mil pasantes! ¡Un aplauso por la nuera! ¡Que vivan los novianos! La miro con unas ganas de que se la quiere desdreñar. No, no vale la pena. ¿No? No, no vale la pena. Vale. ¡Goles! 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 ¡A ver! ¡Abrazo! 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 Abrazo, abrazo. ¡Abrazo! ¡Abrazo! A ver, ¿usted cree que las cosas sigan igual con su hijo y ella? Claro que no, desde este momento se va a largar de mi casa. ¡Oh, vivía ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y! ¡Qué bueno, ya me quería ir! ¡Ah, vivían ahí! Amiga, ¿pero por qué le quitas todas esas cosas? ¿Te van a correr? Pues no pasa nada, me voy con mi mamá. ¡Sí! Bueno, amigos, pues ¡un aplauso, por favor! Bueno, amigos, así estuvo el asunto. Estuvo muy fuerte. La verdad, en esta ocasión sí estuvieron fuertes. Se tiraron muy feo. No sé ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de la nuera? ¿Qué opinan de la suegra? Las dos estuvieron mal. Algunas estuvo bien. Pobrecito del novio. Pobrecito del hijo. Que le pusieron el cuerno mil veces. Y pues que la... Que su mamá ande con... Ande con su suegro. Pues está bien hardcore todo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué pasaría si estuvieran en una situación igual? Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben, suscríbanse al canal. Dejen su like. Y nos vemos en otra reacción. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!